¿Y ustedes? Yo, mira, hoy no traje café, pero te traigo a caro. Muchas gracias. No la toques, no la toques. Diría que la traigo entera, pero no es así. No, no, no. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Puedes subir? Yo creo que sí, a ver. Yo creo que sí. ¡Qué malo! Oye, yo te vi ir a hacer... A ver, hazte para allá. Por favor. Mejor para acá, acá, acá. Ahí está, listo. Oye, ayer yo te vi sufriendo tremendamente. Pero yo sufrí toda la isla. Sí, eso es decir, no, 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 ayer. No, pero ayer sí ya la vi en calidad de bulto. Y ¿sabes? Sí pensé, la dejan a estos desgraciados. Yo como estrategia, esto es un juego, es una estrategia. Yo sí te dejo. Claro, claro. Porque sabes que eres un lastre para todo el equipo, ¿no? Ay, no, qué feo ser un lastre. Mi modo reina, ¿y quién es? Es parte del rating. En los partidos políticos tienen muchos lastres y no se quejan. No sé. Les dan hueso. No, pero bueno. No me gusta estar en la banca. No, no a nadie le gusta estar en la banca. No, pero me encantó el llanto. ¿O sí? Y la parte de la salud es primero. Me conmovió. Y un daño a futuro, un daño para... O sea, llanto así de soy luchadora y soy muy fuerte y una gran cometedora, pero la salud es primero. Yo juré que iba a llegar hoy con este... Con muleta. Fíjate que sí traía mi silla de ruedas, pero la dejé y dije, bueno, hay que tener ante todo el glamour para este programa. ¿Qué es esto? Pero bueno. No, no. 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 CC por Antarctica Films Argentina